Joder, Sigor, tío, aún más roigada. Eso Cristo, no haja yo. Hola, con el cusibergente un día. Venga, va. Whatsapp con el grupo shortuta. Sí, es un jarrillón. Champa latino. Una. Sargas con el jarrillón. Pantera rosa, ¿vás? Sí, va. Pantera rosa, ¿cuál es el cusibergente? No, sí, no. ¡Emen! Es que es Sigor, tío. Sí, 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 sí. Vale. Y es el cusibergente. Vale. Y es el cusibergente. BNV, Bob Marley and the Oilers. El Watson. Vale. La retro tal a la cusibergente. Oye, bichón, eh. A ver, el barri ta el jenny. El jenny benetan? Sí. Es que es lozco, el ripiligo. Va, chaval. El jenny taso. Es que es lozco. 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 Bueno, el jenny fuera. Venga, el jenny barrua. Zazpi. Garitzikin. Zortzi. Baizera, garitzikin negatibua dena. Ba, lobeito. Jode, pozitivoa izango balitz, baizere nuke sartuko. Bueno, ta... E, Vicente, listo. Ez anakardore barrua. Anakardos eti esaten diote. Anakardosko jate ditu. Anakardosko jate ditu. Vicente, zera, ez da ira, ba, nola esan, ba, en bera egatik un txan palatino grupu zoartzen da, ba, Vicente, porcuna ortzea, adio. Ozti hain, ire, zera, ire zera irakunga adio, ba, etxe emeagatu ahi, adio. Zuzten, azko zerre xagua daola, gauztak arpegira zan behar, ya. Adio, txankletaz, zerti den txankletaz. Oztia, oina, skier. E. Zer. Ne, bantea, rosa. Zer. Valdaugun. Val? Nun. Koltzun. Emes? Emes! E. 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 E.